Capítulo 9 Las malas nuevas acerca de las bodas Jesús enseñó el juicio investigador. Si las profecías de Daniel y Apocalipsis parecen complicadas, si estás de acuerdo con Pedro en que los escritos de Pablo son difíciles de entender, si tu conocimiento del griego comienza y termina con el simple hecho de que, ágape, es una especie de amor, entonces hay buenas noticias. El maestro más grande que el mundo haya conocido jamás enseñó el juicio investigador de manera tan sencilla que incluso un niño puede comprenderlo. Las enseñanzas de Jesús están tan actualizadas como las noticias de hoy. Y si deseas información sobre cualquiera de los problemas actuales dentro de la iglesia hoy o mañana, las enseñanzas de Jesús van al grano. Mateo 22 1 es donde comenzaremos para este vistazo a una de las enseñanzas de Jesús sobre el tema del juicio investigador. Y respondiendo Jesús, les habló de nuevo por parábolas. Nota nuevamente el método de instrucción favorito de Jesús, las parábolas. En Marcos 4 y 34 llega incluso a decir que, sin parábola no les habló. Continuando con el versículo 2 de Mateo 22, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Qué significa la frase, reino de los cielos? Es otro término para la salvación por fe. En El conflicto de los siglos, p. 347, se nos dice, en muchas de sus parábolas, Cristo usa la expresión, el reino de los cielos, para designar la obra de la gracia divina en el corazón de los hombres. Así que una cosa importante a tener en cuenta en esta parábola es lo que enseña acerca de la salvación por fe. Y el reino de los cielos es semejante a cierto rey que contrajo matrimonio para su hijo. Si desea saber más sobre este matrimonio, consulta Apocalipsis 19, 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En el contexto de Apocalipsis 19 tienes el tiempo predicho cuando el cordero, Jesús, se reúne con su esposa, la iglesia y el matrimonio que tiene lugar, se refiere a los últimos eventos justo antes de que Jesús regrese y al tiempo de su venida. Ahora volvamos a Mateo 22. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Mateo 22, 3-6. Aquí tienes, en el contexto del día de Jesús, el recordatorio para el pueblo judío de que sus padres habían tratado a los profetas con rudeza. Ser profeta era una ocupación de alto riesgo, y las tumbas de los profetas estaban allí para recordar ese hecho. Al oírlo el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Mateo 22, 7. ¿A qué se refería Jesús aquí? Era una predicción de la destrucción de Jerusalén, que se produjo en el año 70 d.C., entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Mateo 22, 8. Aquí tienes el Evangelio yendo a los gentiles y al resto del mundo en los días de la iglesia apostólica. Invitaciones para el bien y para el mal. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Mateo 10 y 10. ¿Esas son buenas noticias para todos? No es así. Nadie es dejado fuera. Ya sea que sea fariseo o publicano, Jesús está decidido a hacer todo lo posible para instarte a que asistas a la boda. Jesús hizo todo lo posible cuando estuvo aquí para alcanzarlos a todos. Alcanzó a María Magdalena y la levantó su vida de pecado. Llegó a Simón el fariseo y le mostró su necesidad de salvación. Amaba a los fariseos, los saduceos, las rameras, los ladrones y la clase trabajadora. Envió la invitación a todos, malos y buenos, y que debería incluir a todos uno de nosotros hoy también. La boda fue llena de invitados. Pero ahora la trama se complica. En los días de Cristo, era costumbre que una persona rica, un rey en particular, cuando organizaba una boda para su hijo, enviara no sólo una invitación, sino también un traje de boda para que la persona lo usara. Eso resolvió muchos problemas. ¿Te imaginas recibir una invitación a la boda del hijo de un rey? ¿Qué sería lo primero que diría tu esposa? ¿Qué me voy a poner? Para ellos, ese problema ya estaba resuelto. Así que no importaba si eras rico o pobre, si estabas en el palacio o en la calle. Incluso los más pobres que recibían una invitación a la boda del hijo del rey podían ir vestidos de millonarios. El rey hizo un gran gasto para proporcionar los vestidos de boda. Si alguien se presentara a la boda sin el traje de boda puesto, sería un insulto para el rey, sería un insulto para el hijo del rey, en cierto sentido, todo el rey no sentiría el aguijón. Con eso en mente, vayamos al versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Mateo 10 y 11. Evidentemente, el rey entra a ver a los invitados antes de que se celebre la cena de bodas del hijo del rey. El rey entra a ver a los invitados, a examinar a los invitados. Podríamos ir tan lejos como para decir que investigó a los invitados. Y cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a un hombre que no tenía puesto. Vestido de boda. Bueno, dices, probablemente tenía puesto su traje de sábado. O quizás un traje de jogging. O sudadera y levis. No, estaba desnudo. Vea Apocalipsis 3 y 17. Las personas que carecen de la justicia de Cristo son desdichadas, miserables, pobres, ciegas, y qué. Desnudas. Así que este hombre tuvo la audacia de presentarse desnudo en la boda. Lo máximo que podrías hacer, escrituralmente, sería que él se pusiera unos trapos de inmundicia, porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, Isaías 64, 6, pero observa cómo lo trató el rey. Versículo 12. Y le dijo, amigo. No son buenas noticias. Él dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin un traje de boda? Hubo algún malentendido. Debes haber recibido la invitación, porque estás aquí. Pero, ¿qué pasa con el traje de boda? ¿No llegó el paquete? Tienes una explicación. ¿Te gustaría decir algo? Lo trató con dignidad. Él estaba sin palabras. Pero la Biblia dice que el hombre se quedó sin habla. La razón por la que las personas se quedan sin habla es generalmente porque no tienen nada que decir. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 10 y 13. Y el rey debe haber estado llorando también. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Mateo 10 y 14. Todos hemos sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Los brazos amistosos de la cruz todavía señalan el camino hacia el país celestial, y Jesús pagó todo. Cuando Jesús inclinó la cabeza y murió, compró el derecho a perdonar a cualquiera que haya nacido en este mundo y que acepte su perdón. La invitación está hoy, para la cena de las bodas del Cordero. La invitación, y nuestra aceptación de esa invitación, es lo que implica la justificación por la fe. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. Sin embargo, la invitación a la boda y la aceptación de esa invitación no es la única parte de la historia. También está el vestido de boda. No es suficiente que el rey use un traje de boda. Ni siquiera es suficiente que el hijo del rey tenga puesto un traje de boda. Todos y cada uno de los invitados deben usar un traje de boda, o se encontrarán en la oscuridad exterior en lugar de la cena de bodas. Y eso sería una mala noticia. El examen, la investigación del rey, incluye más que comprobar quién ha respondido a la invitación. También está buscando a los que llevan el traje de boda. Regresemos a Apocalipsis 19, 6-8 para averiguar qué es el vestido de boda. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y otras versiones dicen, con precisión, el lino son las buenas obras del pueblo de Dios, TV, el lino fino representa las obras justas de los santos, NVI, porque el lino fino son las obras justas de los santos, RSV. Pero espera un minuto. ¿Puede alguien, santo o no, producir justicia? ¿Pueden los santos producir buenas obras? Jeremías 23, 6 dice que el Señor es nuestra justicia. Así que cualquier tipo de buenas obras o justicia en los santos es el Señor obrando. Pero ten en cuenta que esta justicia en Apocalipsis 19 no es su justicia en mi lugar. No es una justicia sustituta, es su justicia vivida en la vida. Entonces, este vestido de boda representa la segunda fase de la salvación por fe solamente, el área de la santificación, de vivir la vida cristiana, de la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Por el honor del rey. Entonces, cuando el rey entró para examinar a los invitados, vio allí a un hombre que no se había puesto el traje de boda. Evidentemente el hombre quería la invitación, quería estar en la boda, pero aún así se había negado a ponerse el traje de boda. De los que aceptaron la invitación, hubo algunos que sólo pensaron en beneficiarse a sí mismos. Vinieron a compartir las provisiones de la fiesta, pero no tenían ningún deseo de honrar al rey. PVGM 309. Parafraseemos eso. Hay algunos que están interesados en llegar al cielo, pero no desean aceptar la justicia de Cristo en sus vidas, para honrarlo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5 y 16. ¿Me conduce por sendas de justicia por amor de quién? Por amor a su nombre. Si tu propósito principal para ser cristiano es llegar al cielo, es posible que nunca llegues. Por supuesto, deberíamos estar interesados en llegar al cielo. Pero una vez que hemos aceptado a Jesús, es seguro que llegaremos al cielo. Ahora hay un asunto más importante, traer honor y gloria al rey y a su hijo. Por el vestido de boda en la parábola se representa el carácter puro e inmaculado que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene ni un hilo de invención humana, pvgm 310 y 311. Por favor, nota que la santificación, Cristo viviendo su vida en mí a través del Espíritu Santo, la obediencia, la victoria y la superación no tienen en ellos ni un hilo de invención humana. Todo lo que podemos hacer es aceptarlos como regalos. Por su perfecta obediencia, Él ha hecho posible que todo ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une a su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente se vuelve una con su mente, los pensamientos le son llevados cautivos a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar revestidos con el manto de su justicia. pvgm 312. El poder de vivir como vivió Jesús, en dependencia de Dios, está disponible para nosotros hoy. Es posible que nos vistamos con el traje de bodas, aceptemos la justicia de Cristo en nuestras vidas y, por lo tanto, traigamos honor y gloria al Rey del Cielo. Una vez salvo, siempre salvo mientras te quedes salvo. Hace algunos años estaba enamorado de una hermosa chica. Ella vivía en San Francisco y yo vivía en Los Ángeles. Llegó el día en que acordamos convertirnos en marido y mujer. Conduje hasta San Francisco, donde sus padres estaban organizando la boda. Cuando estábamos de pie ante el predicador, dijo, ¿tú? Y yo dije, acepto. Y él le preguntó, ¿tú? Y ella dijo, acepto. Y él dijo, los declaró marido y mujer. Después de la boda, se fue a casa con sus padres y yo regresé a Los Ángeles. Dos años después, alguien dijo, ¿estás casado? Y dije, sí. Dijeron, nunca vemos a su esposa. Y le respondí, yo tampoco la he visto, desde hace dos años. ¿Le escribes? No. ¿La llamas por teléfono? No. Y estás casado. Dije, sí, dije, sí, quiero. Tengo un certificado para probarlo. Y ellos dijeron, será mejor que lo compruebes. Esta es una parábola, por cierto. Pero si alguien hubiera investigado mi matrimonio en tales condiciones, podría encontrar que el matrimonio ya no existía. Hay personas que se han unido a la iglesia hace 20 años, que han aceptado a Jesús, pero que no han hecho nada al respecto desde entonces. Una investigación muy bien podría revelar que su salvación sería seriamente cuestionada. Creemos en una vez casados, siempre casados, siempre y cuando sigamos casados. Y creemos en una vez salvo, siempre salvo, siempre y cuando te mantengas salvo. El matrimonio se basa en una relación. Cuando no hay más relación, no hay más matrimonio. La salvación también se basa en una relación, y sin esa relación y comunicación, la salvación ya no está presente. Juan 17, 3, Mateo 7 y 23. Eres cristiano hoy si tienes una relación en tiempo presente con Jesús. Y para aquellos que perseveren hasta el final en su relación con Cristo, es seguro que también serán vencedores. Entonces, cuando el rey entra para examinar a los invitados, viene para revelar quién ha resistido hasta el final y quién se ha convertido en un vencedor. Pero todavía no soy un vencedor. Bueno, dices, no me está yendo muy bien en eso. Todavía no me he convertido en un vencedor. Todavía caigo y fracaso. Me gustaría recordarles que vencer es el departamento de Dios, no es tuyo. La obediencia es el departamento de Dios. Viene solo por la fe en Jesucristo. No es algo que logremos, es algo que recibimos. La victoria no es algo por lo que nos esforzamos, intentamos o trabajamos por conseguir. Es algo que surge como un subproducto de la relación de fe. Ponerse el traje de boda es simplemente aceptar el regalo que Dios nos ha dado, la santificación, de la misma manera que recibimos el regalo de la justificación. E incluso el mundo cristiano de hoy todavía está esperando escuchar esas buenas noticias. Es parte de nuestro mensaje especial como pueblo remanente. Sin embargo, la mayoría de nosotros continuamos trabajando duro, tratando de ser vencedores. Esa es la razón por la que no nos superamos, porque no puedes trabajar por un regalo. Tratar de ganar un regalo es un insulto para quien lo da. El vestido de boda es gratis. El Rey mismo nos lo ha proporcionado. Todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, que es la venida por la cual aceptamos su don de vencer, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37-38. ¿Tienes sed del agua de vida? Quizás puedas identificarte con el hombre de esta parábola. Si alguno tiene sed. Ed no se sintió muy bien. Tenía la boca terriblemente seca. Le dolía la garganta. Su piel estaba caliente. Y sus labios comenzaban a agrietarse. Tampoco parecía tener mucha energía. Incluso el más mínimo esfuerzo lo hacía sentir aturdido y mareado, y varias veces al día se volvía tan débil que se caía. Siempre que eso sucedía, realmente se desanimaba. Un día, mientras se chacía currucado al pie de los escalones de la galería donde acababa de caer, tomó una decisión. Seguramente no tengo que ser así por el resto de mi vida. Voy a intentar conseguir ayuda. Así que fue a visitar al Dr. Smith. El Dr. Smith escuchó atentamente todos sus síntomas y luego asintió con la cabeza. Ed, tu problema es que tienes sed. Es una dolencia bastante común. De hecho, en los últimos años parece que hay más y más personas sedientas que nunca. Ed se sintió aliviado. Gracias, doctor, dijo. ¿Qué debo hacer al respecto? El Dr. Smith se reclinó en su silla. Bueno, antes que nada, trata de decidir qué es lo que más te molesta. ¿Es la boca seca, los labios agrietados o qué? Digamos, por ejemplo, que tus labios agrietados te molestan más que nada. Entonces ve para trabajar en esos labios agrietados. Deís todo lo que tienes. Una vez que se hayan curado, quizás empieces a trabajar en tus mareos. No trates de hacer todo de una vez. Superar estos síntomas es un proceso de por vida. Utiliza su fuerza de voluntad. Elige trabajar en estas cosas y mantente firme. Gracias, Dr. Smith, dijo Ed. Pero cuando volvió a casa se quedó perplejo. Debería haber preguntado más exactamente cómo hacerlo, pensó. Después de varios días de repetir una y otra vez, elijo no marearme, elijo no marearme, estaba más mareado que nunca. Así que volvió al consultorio. Dr. Smith, lo intenté, pero tal vez haya algo que no entendí. Todavía tengo tanta sed como siempre, dijo Ed con tristeza. De verdad lo has intentado. Tienes que dar todo lo que tienes, ya sabes, dijo el Dr. Smith con severidad. Bueno, tal vez no me he forzado tanto como podría haberlo hecho, admitió Ed. Pero no hay algo más tangible que pueda ser. El Dr. Smith sonrió. Sí, supongo que sí. La ciencia ha estado descubriendo una conexión muy estrecha entre la salud y el ejercicio. ¿Por qué no intentas hacer 200 flexiones al día? Ed volvió a casa, pero después de solo siete flexiones se derrumbó y tuvo que pasar el resto del día en la cama. A la mañana siguiente llamó al Dr. Smith. Si no haces lo que te digo, ¿por qué perder tu tiempo y el mío volviendo? preguntó el Dr. Smith. Pero, doctor, ¿no hay nada más? Ed insistió. Bueno, respondió el Dr. Smith de mala gana, para algunos casos extremos, un spa de salud es la respuesta. Si no haces los ejercicios tú solo, tal vez la estimulación de un grupo te ayude. Así que Ed pagó 100 dólares para unirse al spa, pero después de la primera sesión, cuando se desmayó por hacer solo cuatro flexiones, estaba demasiado avergonzado para regresar. Aún así, su sed no mejoró. Entonces probó con otro médico. Cuando tienes sed, necesitas agua. El Dr. Jones escuchó la historia de Ed y dijo alegremente, ¿por qué Ed? ¡Qué desafortunado! ¿No te lo explicó el Dr. Smith? Estoy seguro de que lo sabes. Lo que necesitas cuando tienes sed es agua. Agua, preguntó Ed, con la esperanza comenzando a parpadear en sus ojos. Eso suena atractivo. ¿Dónde puedo encontrar agua? Viene de un pozo. Así que te recomiendo que consigas una pala y cabes un pozo. Ed se fue a casa con alegría. Consiguió una buena pala y empezó a cavar, pero después de cavar solo cinco minutos se desmayó. Cuando volvió en sí, su vecino de al lado estaba inclinado sobre él. Ed, ¿qué estás haciendo? Estoy cavando un pozo. Necesito agua, dijo. Pero no te has enterado. Ya hay un pozo cavado. Todo lo que tienes que hacer es ir a buscarlo. El dueño del pozo te dará, gratis, toda el agua que necesites. De hecho, te garantiza que si vas y bebes de su pozo, todos los días, nunca más tendrás sed. ¿De verdad? Sí, ¿por qué no lo intentas? Bueno, dijo Ed, será mejor que primero consulte con mi médico. Así que tropezó con el Dr. Jones y le contó la noticia. El Dr. Jones negó con la cabeza. He oído hablar de ella, Ed. Pero no la recomiendo. Yo mismo creo que si cavas tu propio pozo, apreciarás el agua mucho más que si te la hubieran dado. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Ed volvió a cavar, pero pronto se hizo evidente que iba a morir antes de que pudiera cavar lo suficientemente profundo. Pues, después de varios días sólo había cavado un hoyo de siete centímetros de profundidad. Y estaba fallando rápido. Así que, completamente desamparado, dejó de cavar su propio pozo y fue al dueño del pozo y le dijo, a menos que me desagua, moriré. El dueño del pozo dijo suavemente, todo el que venga a mi pozo puede tener toda el agua que quiera para saciar su sed. Nunca más tendrás sed. Ed aceptó el primer regalo de agua del pozo e inmediatamente algo comenzó a suceder dentro de él. Su boca ya no estaba tan seca. Su garganta estaba aliviada. Día a día, mientras regresaba al pozo para beber, sus síntomas comenzaron a desaparecer. Ahora corre por el campo y descuenta a todos los que conoce las buenas noticias, que el agua es gratis.